Saludos a todos, compañeros de Valdez Con familia Camacho, el chanón Y arriba las mujeres Con familia Camacho, el chanón Y arriba las mujeres Con familia Camacho, el chanón Y todos los familia Camacho Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y arriba la reina, señores Sí, señor 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 Y su amada, gracias a su agilidad, pudo lograr la escapada Ya lo dice el viejo niño, cuando te toca, te toca Pero cuando traes la suerte, hermano, que no se ponga A sus ganas le pelaron la pelona Aquel corrido no acaba, aquel corrido comienza Porque renació el amigo, tanto en la gente de experiencia Y aunque no matase más fuerte, dicen de santa pesa La gente que está presenta, la gente que está disfrutando La gente que está bailando Levanta pa' los dos, y uno más su nombre En el ámbito, lleva un guía Todo se paga, y de esas cosas se han vivido como el rato Lo dice el viejo niño, cuando te toca, a mi alma Lo dice el viejo niño, cuando te toca Porque me gusta a ustedes mujeres Y si es posible la soledad Que te busqueras Levantas a mis dos Y no vas a tener que cascar Pero algún día Todo se paga Y esas cosas en día por llegar ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!